Yo creo que lo que finalmente nos mueve y son de las enseñanzas que mi mami nos deja es la convicción de que esto tiene que cambiar y que vamos a cambiar esto con esperanza y con la decisión de cada día de nuestra vida trabajar en ese proceso de cambio, de apuestas colectivas para mejorar nuestra vida y que finalmente como humanidad logremos vivir como nos merecemos. Me iba a decir una cosa que era juntémonos y yo creo que es eso, lograr juntarse, trabajar en conjunto decididamente con garra y corazón en hacer cambios, pero yo creo que lo que sí se puede hacer es irse comprometiendo y darse cuenta que cuando asesinan a una persona en cualquier lugar del mundo también nos cortan un pedazo a nosotros, que que un defensor de la madre tierra sea asesinado también nos perjudica, que hoy en día el planeta esté siendo destruido nos perjudica y entender eso yo creo que es lo que ayuda a generar un compromiso, que es de por vida pero que es hermoso y que también le da un sentido fuerte al por qué vivir.